Buenas a todos, hago este pequeño vídeo, actualización de la Creality Ender 3, que es un poco de actualización por algo que me está pasando a mí y que he visto que a muchos de vosotros también os está pasando en el canal. Eso que os está pasando es que utilizando el extrusor de serie hay mucha gente que está oyendo como un clack y eso es debido a que el extrusor está patinando lo que es la polea dentada. Yo lo que he encontrado es que seguramente por culpa del uso de que estas piezas de plástico no hacen la fuerza que deberían y he visto que cuando hace ese clack clack, si yo tiro un poquito hacia arriba de esta pieza, es decir, comprimiendo más el rodamiento con el filamento, ya no patina el extrusor y ese problema desaparece. Me pasaba últimamente el imprimir que tenía muchos agujeros en las capas y era debido a eso. Bueno, pues hago esta actualización para enseñaros cómo lo he solucionado simplemente con una pieza impresa y un tornillo. Para aplicar esta solución vais a necesitar un tornillo de métrica 5x35 y esta pieza impresa a la que voy a atornillar este tornillo, es decir, justo de esta manera. Importante es que el tornillo tiene que ser de este tipo, tornillo inox de cabeza Allen, porque el separador está pensado para esta medida. Vais a ver que el tornillo de la cabeza nos va a ayudar a separar y hacer fuerza. Bien, ¿cómo lo ponemos? Pues mirad. Resulta que nuestro extrusor, no sabemos por qué, tiene aquí estas piezas de plástico que en teoría se supone, pero no nos venía, que aquí habría un tornillo regulable para poder aquí hacer más fuerza o menos fuerza. No venía, así que he diseñado esto de tal manera que encaja en esta posición y mueve un poquito hacia adelante esta pieza de plástico justo para hacer fuerza todo el rato. De esa manera, en ningún momento esto se va a venir hacia atrás porque ceda el muelle, haciendo que el extrusor patine. De esta manera, tan sencilla, este problema ya quedaría solucionado. Y después simplemente, cada vez que queráis cargar filamento, quitamos el tornillo y lo volvemos a poner. Tengo la máquina ya funcionando y no me ha vuelto a patinar. También en este vídeo aprovecho, porque muchos me preguntáis de que el tensor, yo le he metido un tornillo de métrica 4, si no recuerdo mal, porque cambié, antes venían aquí dos rodamientos con un perfil más grueso para que no escape la correa, y yo lo cambié por una polea lisa, que ya me tiene la métrica del tornillo. Vosotros, si queréis poner los rodamientos de serie, el agujero es de métrica 8, así que os pongo también en el mismo archivo este separador, para meter en el agujero de 8 y poder meter un tornillo de métrica 4 para sujetar el tensor. Así que con esto ya nos queda todo solucionado en la Ender. Nada más, este vídeo ha sido así un poco express, porque ya he visto varios usuarios con el mismo problema, y así por lo menos tenemos una solución rápida y barata. Y sin más, me despido. Un saludo a todos.